En SNS Noticias, semanas atrás, vinimos a hacer un recorrido acá a la nueva área de urgencias del Hospital Escalante Pradilla, en compañía del ingeniero José Miguel Paniagua, para hablar un poco de asuntos técnicos ya de construcción. Pero hoy, nos hacemos acompañar por dos médicos de este centro médico. Estamos hablando del doctor Carlos Arguello, quien es el jefe de emergencias del nosocomio, y también de don Adolfo Rojas, quien es el jefe de medicina interna del Hospital Escalante Pradilla. Estamos acá, donde precisamente van a estar llegando la mayoría de pacientes, sobre todo por el ingreso de las ambulancias. Y a nuestras palas se puede apreciar ya un rótulo bastante amplio que nos explica qué es este nuevo edificio. Así que, en compañía de ambos médicos, vamos a hacer este recorrido. Así que, doctor, también doctor, acompáñenos y explíquenos un poco, ya muy médicamente, cómo se va a dar la atención a todas las personas que nos están observando. Bueno, buenos días. Este nuevo edificio de emergencias, que ya estamos a punto de estrenar probablemente los próximos primeros días del mes de octubre, cuenta más o menos con 4 mil metros cuadrados de construcción en área total, más una parte industrial que todavía se está finalizando, de un anexo de una planta de tratamiento que se va a completar, uniendo también las aguas residuales del hospital como proyecto estrella de la administración para el manejo adecuado de los residuos y aguas de desecho, para un total de más de 4 mil 600 metros cuadrados. El edificio tiene dos entradas principales. Esta es la entrada... Si quiere caminemos, doctor, para ir explicándoles un poco a la población, en qué consiste acá y hacia dónde vamos. Esta es la entrada de vehículos de transporte, o sea, de ambulancias, y además es la entrada que los usuarios van a utilizar cuando traen a sus pacientes en carro. Entonces, esta es una U, y la idea es que sea unidireccional el flujo de vehículos, que el paciente venga, ingrese, sea por el acceso principal o si viene un vehículo de emergencia en estado crítico, va a ingresar por el acceso de ambulancias. El acceso de ambulancias lo vemos al lado derecho. Esta puerta al lado derecho es el acceso de ambulancias. Por aquí no van a entrar los usuarios de manera convencional y únicamente ingresarán los pacientes en estado crítico. Ahora, cuando ingresemos a la parte interna del edificio, vamos a ver que, anexo a esta puerta, están las salas de shock para atender los pacientes que vienen en estado crítico. Ok, importantísimo. Bueno, acá vemos también que tienen muchísima rotulación, sobre todo enfatizados para que las personas sepan qué área está en cada uno de los tres módulos del hospital. Exacto. Estructuralmente, el edificio está diseñado en tres módulos, A, B y C, como lo pueden ver en el rótulo. Y, obviamente, cada servicio está distribuido según el área en donde se les asigna serán atendidos. El flujo de pacientes normal requiere que el paciente ingrese, y ahorita lo vamos a ver, a un consultorio de toma de signos y luego de que viene al consultorio de toma de signos, se tiene que desplazar a este consultorio que sí está en la entrada, que es el consultorio de triage. Entonces, en esta área va a haber un médico, probablemente también una enfermera, y se le va a asignar al paciente una prioridad por la cual va a ser atendido. ¿Qué es el consultorio de triage? Tal vez para explicarle a la población. Los servicios de emergencia de todo el mundo requieren que exista un área donde se clasifica el nivel de emergencia del paciente. Es decir, a diferencia de un banco o de un servicio público en donde funciona a través de una ficha, primero en llegada, primero en derecho, los servicios de emergencia requieren un filtro para seleccionar a los pacientes que requieren atención prioritaria. Obviamente, el paciente que viene más urgente es el que requiere ser atendido primero, y el paciente que viene más estable, damos el supuesto de que puede esperar un poquito para ser atendido. No obstante, en este consultorio, en caso de que el paciente que no se le asignó una prioridad de ingreso, podría ser reevaluado si la condición de él cambia mientras espera a que sea llamado. Entonces, el paciente viene acá, se le va a poner una de las cinco categorías que nosotros manejamos en el nivel de triage que está autorizado por la institución, que es el triage canadiense, y posteriormente va a ser la hoja de emergencias a las ventanillas, que es donde vamos a ver. De igual forma, este es igual a todos los consultorios del edificio, de igual forma cuenta con mobiliario, cuenta con una camilla de exploración, el paciente podría valorarsele una radiografía, tiene un megatoscopio adentro, cuenta con todas las medidas de asepsia, antisepsia, y los requerimientos de espacio para sacar la camilla en caso de que sea necesario. Si el paciente ingresa acá y a la hora de ser clasificado vemos que es una emergencia, pues lo acostamos en la camilla y lo trasladamos hacia las áreas de atención de emergencias de manera inmediata. Ok. Ahora, después de acá, pasan a este otro punto que, bueno, está rotulado ya, que dice acceso principal. Exacto. Después de acá, entonces pasamos a las ventanillas. Las ventanillas es donde se hacen las hojas de emergencia, que, bueno, ahora no son ventanillas, sino que son unos módulos diferentes. Oficina de seguridad también, aquí que va a haber un guarda. Exacto. Todo el edificio cuenta con un sistema de circuito cerrado. Esto para seguridad de los usuarios, para seguridad de todos los activos que nosotros manejamos, pero además para poder vigilar si existe un acontecimiento que requiera la intervención, sea de seguridad o sea de los médicos. Entonces cuenta con un sistema de circuito cerrado que se va a mantener vigilado desde esta oficina. Ok. Doctor, estamos aquí en la parte más, en la parte principal donde van a llegar los pacientes. Exacto. Cuéntenos un poco, explíquenos cuál es la metodología. Este es el área de consultorios. Entonces una vez que el paciente es clasificado, ingresan a este módulo que, bueno, que está rotulado como información, pero que en realidad es donde se van a hacer las hojas de emergencias. Entonces el paciente viene, da sus datos personales, su información personal y una vez que ya se le completa esa parte, entonces se le dice en qué área debe de esperar. Si ustedes ven aquí hay, todas las áreas de espera están juntas, están separadas en secciones. Entonces, sin embargo, la idea es que, por ejemplo, los pacientes embarazadas estén esperando únicamente en los consultorios donde a ellas se les ha asignado esa prioridad. Va a haber áreas donde se va a asignar prioritariamente la valoración de niños y va a haber áreas donde se va a asignar el resto de la población. ¿Cuántos consultorios hay acá? Ok. Nosotros contamos en total con 13 consultorios. De esos 13 consultorios vamos a tener 11 para la atención directa del usuario y hemos previsto 2 para la clasificación de pacientes. Porque hay horas en el día en donde llegan tantos usuarios al mismo tiempo que para que no tengan que esperar o demorar mucho rato en ser clasificados, trataremos de agilizarlo de esa forma. Es muy importante la privacidad. Me parece a mí, a diferencia de lo que es la antigua área de urgencias, porque ahí se atendía prácticamente, hasta los médicos atendían el paciente en los pasillos y acá vemos un poco más privado. Vemos los consultorios aparte. Ya es una consulta muy privada con el paciente. La remodelación del edificio hizo que tuviéramos que cambiar la forma en que nosotros trabajábamos. Entonces, tuvimos que adaptarnos un poco al proceso constructivo. Sin embargo, obviamente, estas áreas son más cómodas, son más ventiladas, está totalmente iluminada de manera artificial. El consultorio especial cuenta con 145 sillas de espera en total, en los dos pisos, 133 aquí abajo y 12 en la parte superior. Y cada uno de los consultorios está equipado de forma completa según la prioridad de atención que se le va a dar al paciente. Por ejemplo, el consultorio pediátrico cuenta con adaptaciones pediátricas de los equipos que se les ha asignado. El consultorio de maternidad cuenta equipos especiales para la valoración de las mujeres embarazadas y de igual forma los consultorios que se van a utilizar para medicina interna cuentan con otro tipo de equipos especiales como electrocardiogramas y demás. Junto a la oficina donde se hará la hojita está el área de validación de derechos y facturación que es donde se solucionará algún problema de aseguramiento que pueda tener el usuario y de hecho por eso se hicieron anexos y en adelante continuamos con los consultorios. También vamos a contar con un servicio de rayos X. Entonces, de igual forma el paciente se tomará las radiografías en esta misma área y no tiene que desplazarse al servicio principal de rayos X. Entonces, por ejemplo, esta es la sala de yesos que está totalmente equipada, cuenta con mesa de tracción para reducir cualquier tipo de fractura o desplazamiento de alguna articulación o hueso. Cuenta con toda la indumentaria y equipo quirúrgico en caso de que el paciente requiera ser llevado a operaciones y por esa misma razón se hizo una salida en la parte posterior en caso de que el paciente requiera de manera urgente ser trasladado al quirófano. Por el... lo que ven al fondo es la entrada peatonal. Entonces, el usuario que venga caminando, que no venga en su vehículo, probablemente va a entrar por aquí y tiene que desplazarse hacia el otro sector en donde estábamos antes para poder cumplir con el flujo que ya mencionamos. Esta área que está aquí a la izquierda es inhaloterapia. Inhaloterapia es lo primero que ustedes van a encontrar si ingresan caminando y es bonito que lo vean porque es un servicio totalmente diferente al que contábamos antes. Consta de dos salas, una parte para adultos, una parte para niños, 26 espacios en total. Cada sillón en donde se va a ubicar el paciente que va a ser nebulizado cuenta con todos los requerimientos de la normativa nacional e internacional. Está diseñado para pacientes que son un poco más obesos, tiene la posibilidad de reclinarse y también tienen materiales hipoalergénicos que repelan ácaros y sustancias que puedan generar más reacciones alérgicas a los pacientes asmáticos. De igual forma, cada sillita tiene su espacio para que pueda ser acompañado en caso de que el paciente requiera asistencia especial y nos da la posibilidad de mantener pacientes incluso con estados de inmovilización o en estado un poco más delicado, los cuales tengan que estar en una cama. Sí, es un ambiente muy muy diferente al que teníamos antes, que era un espacio más reducido con sillones un poco más pequeños. Este obviamente es más agradable, mejor iluminado y cuenta con mejores condiciones. Cada uno obviamente con manejo de sistema de gases internos y con, al igual que el resto del edificio, iluminación y ventilación totalmente artificial. Todo el edificio además va a tener dos características. Una que nosotros vamos a funcionar 100% con el sistema EDUS, que es el expediente electrónico. Entonces, probablemente las hojas a muy corto plazo en nuestro edificio nuevo van a desaparecer. Al principio vamos a tener una etapa de transición. Sin embargo, vamos a empezar con el expediente electrónico desde el primer día. Inicialmente, eso nos podría representar un pequeño retraso mientras el personal se acostumbra al manejo del sistema, porque aunque hemos sido capacitados, nunca lo hemos utilizado. Sin embargo, hemos tomado las medidas de precaución y los procesos de capacitación de manera adecuada para que el impacto sea lo menor posible. Ya sabemos que al empezar a funcionar el edificio una o dos semanas, ya esa desventaja va a dejar de ocurrir, ya cuando todos los funcionarios conozcan y manejen el sistema adecuadamente. Sin embargo, eso les va a traer muchos beneficios al paciente para futuro, porque les va a quitar la posibilidad de hacer muchos trámites. Ya no van a manejar papelería del usuario, ya no van a tener que desplazarse con una receta a la farmacia. Probablemente ya la farmacia tiene el resultado, por ejemplo, de la prescripción que dio el médico y únicamente pasa a recoger sus medicamentos. Eso por dar un ejemplo de los beneficios que van a tener con el expediente electrónico. Vamos a pasar a un área que ya es un poco más restringida hacia los asegurados, la parte de cirugía menor y rayos X. Exacto. Después de esta puerta, digamos, ya el acceso es restringido. Estructuralmente los ingenieros le han llamado a este el módulo quirúrgico. Sin embargo, funcionalmente para nosotros es el área donde se van a ver los pacientes más críticos y las emergencias. Antes de entrar a él, les voy a contar que aquí a la izquierda es la recepción de rayos X. Entonces, el paciente que tenga que hacerse una radiografía, de igual forma se presenta a esta área y entra al servicio para poder cambiarse y que se le tome la radiografía que él necesita. El sistema de rayos X de esta área va a ser también totalmente digital. Entonces, si bien al principio tendremos que imprimir las placas mientras integramos todo a LEDOS, posteriormente esas placas que se toma el usuario aquí de manera instantánea llegan al consultorio del médico que las prescribió para poder verlas sin necesidad de estar imprimiendo radiografías. Y todas esas radiografías se almacenan en una base de datos que va a ser compactida a nivel nacional. Entonces, si el usuario vino aquí a la escala antepadilla porque andaba de paseo y se fracturó, pero él es de limón, el médico tratante de limón puede ver el tipo de fractura y la lesión que el paciente se realiza. Este es el tema de la experiencia digital muy importante que se va a implementar acá en el área de emergencias. Aquí, entonces, ya pasamos al área, ¿cómo le denominaríamos a este? Al área de emergencias, o sea, al área de emergencias de cuidados más críticos. En este sector tenemos la área de rayos X. Exacto. Bueno, ahorita están terminando de pintar y de retocar algunas situaciones, por eso tienen cubierto la máquina de rayos X, pero este es un equipo de rayos X diseñado para poder tomar radiografías de cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza, piernas, manos, tórax, pelvis, en cualquier ángulo, al igual que cualquier otro equipo del país. Lo que sigue es un cuarto procedimiento, en donde probablemente vamos a realizar curaciones de heridas, vamos a hacer curaciones de úlceras, vamos a mantener pacientes que requieren quitar hilos o hacer algún procedimiento ambulatorio, como actualmente lo realizamos en el servicio de emergencias. Y posteriormente vienen cuatro salas de cirugía menor o suturas. Cada sala está totalmente equipada, cuenta con una camilla, cuenta con una lámpara quirúrgica, tiene previsto tener un carro de paro en caso de que el paciente tenga alguna complicación mientras él hace los procedimientos, de igual forma cuenta con lavado quirúrgico y con toda la instrumental e indumentario para la valoración y procedimientos invasivos en los usuarios. Entonces, paciente que requiera ser suturado probablemente va a ser valorado en esa área o que requiera extraer un cuerpo extraño del ojo o que requiera extraer algún cuerpo extraño de garganta o alguna otra parte del cuerpo. Ya prácticamente estamos que a un 95%. No, estamos más por arriba del 99%. De hecho, lo que están haciendo son correcciones de detalles para que se vea totalmente impecable. Esta área se llama preobservación. En la actualidad nosotros tenemos un espacio de más o menos metro y medio por tres metros donde se coloca el tratamiento de los pacientes que es muy reducido, que son sillas, que no es adecuado, está mal ventilado. Pero en esta área los pacientes podrán venir con mucha tranquilidad a colocarse tratamientos intravenosas o en espera de exámenes mientras se decide la conducta a seguir de si el paciente requerirá permanecer internado o se dará dado de alta. Entonces, obviamente, es un lugar más cómodo, da la posibilidad de que el paciente pueda estar acostado. Las camas es una diferencia muy notoria, doctor, con respecto al equipo y tal vez aquí el doctor Adolfo que también nos está acompañando en este recorrido, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que siempre se ha quejado la población por el tema de las aderrumbres, que hay algunas que están muy obsoletas y acá es completamente otro mundo. Las camillas en su totalidad, en todo el edificio, son camillas de transporte. Entonces, están diseñadas así y todas son iguales. Para que si un paciente de un consultorio requiere ser trasladado acá, entonces se ha trasladado una camilla al consultorio y simplemente luego es repuesta. Entonces, como les dije, son cuatro salas de cirugía menor. Hay dos sépticas, dos asépticas. Las sépticas tienen su baño privado en caso de que el paciente requiera bañarse o hacer alguna curación. ¿Qué es cirugía aséptica y qué es cirugía aséptica? Séptica es que es contaminada, o sea, que el paciente viene sucio o viene lleno de sangre, o viene en una condición que requiere una limpieza exhaustiva antes de ser suturado. O que ya han pasado muchas horas desde que se ocurrió el incidente que lo hizo venir acá. La séptica es una herida un poco más limpia, es un área más estéril que se hace para cierto tipo de procedimientos especiales. Aquí pusimos, bueno, la empresa diseñó, la DAI, perdón, un cuarto para pacientes fallecidos en donde se les dará la oportunidad a los usuarios de estar en los momentos más difíciles posterior a que el paciente fallece, mientras es trasladada a la morgue. Y a diferencia de otros servicios de emergencia, nuestro servicio de emergencia cuenta con la novedad de que tiene tres salas de shock. Entonces, contamos con una sala de shock pediátrica, contamos con una sala de shock médica, que es para adultos, y una sala de shock quirúrgica, que es la que estamos viendo en este momento. Entonces, esta sala de shock quirúrgica está totalmente equipada, adaptada y prevista para utilizarse como una sala de operaciones en caso de emergencia. Entonces, de igual forma, cuenta con vestidores médicos, cuenta con lavados quirúrgicos y dentro de la sala tiene todo el equipamiento de una sala de operaciones. Entonces, cuenta con una mesa quirúrgica, electrónica, cuenta con máquina de anestesia, cuenta con equipo de electrocauterio, todas las adaptaciones de gases medicinales, lámparas quirúrgicas y además con un laparoscopio. Entonces, en esta sala de operaciones de requerirse, podría hacerse de manera urgente cualquier tipo de cirugía. Sin necesidad de trasladar al paciente. Sin necesidad de que el paciente sea trasladado al hospital. Entonces, eso es una gran ventaja para nosotros y para el hospital, porque podríamos resolver en esta área muchas cirugías que de otra manera retrasarían el plan quirúrgico habitual del hospital. Y le da la posibilidad al paciente que se le resuelva de forma rápida y oportuna. ¿Y este es un acceso por escaleras, pero también hay ascensores? Sí, contamos. El edificio cuenta con dos ascensores, con todas las medidas para camillas, para sillas de ruedas. Sin embargo, también tiene un acceso de escaleras, principalmente para el personal. El área de observación de adultos está previsto para que sea dividido en un sector de hombres y un sector de mujeres. Ambos sectores cuentan con insumos y equipamientos similares. Por ejemplo, a diferencia del edificio anterior, este nuevo edificio tiene previsto una zona de aislamiento, que es donde podemos mantener pacientes con enfermedades infectocontagiosas que pueden ser transmisibles al resto de los usuarios. Entonces, ahí los podemos aislar y eso va a proteger a los demás de no contagiarse de este tipo de enfermedades. Anteriormente, esto solo existía en los salones de hospitalización. Cada salón de observación, al igual que las otras áreas, tiene algunas bandadas, camillas de transporte, todos tienen sus mesitas individuales, cada quien va a poder mantener sus pertenencias, tiene luz propia, tiene sistema para llamar a las enfermeras o al personal en caso de requerir asistencia y la mayoría de los espacios van a ser monitorizados. Aquí prácticamente están como conectadas la parte de observación de hombres con la parte de observación de mujeres. En realidad, es una misma área, trataremos de utilizarlas de esa manera, sin embargo, dependerá de la cantidad de usuarios de cada que tengamos en un día en particular. Pasamos ahora al área de observación de niños. El área de observación de niños, similar al anterior, cuenta con baños adaptados, en este caso son baños adaptados para bañar niños, tienen, entonces aquí está el resto de las camillas que podría manejar desde niños muy pequeños en cunas hasta niños grandes en las camillas convencionales. De igual forma, esta área está provista de monitores, una central de monitoreo para la atención oportuna y de calidad. Y si ustedes ven, obviamente son salones más espaciosos, más agradables. ¿Cuántas? ¿Más o menos? Perdón, ¿cunas? En todo el hospital, bueno, en todo el edificio, disculpe, hay tres. En general, nosotros manejamos niños de todas las edades y ya niños grandes, por lo general, nosotros preferimos manejarlos en una camilla. Entonces, el proyecto solo incluye tres cunas que de igual forma son cunas de transporte. Y con la respectiva silla para la persona que acompaña al menor. Exacto, Tenemos la posibilidad de que los menores de edad siempre sean acompañados por un adulto. Aquí tenemos un cubículo de diarreas que es un aislamiento también, pero es un aislamiento más grande. Nos da la posibilidad de aislar varias personas a la misma vez con una misma enfermedad, por ejemplo, diarrea. Las diarrea son fácilmente transmisibles y lo ideal es que estén juntas para que no contagien al resto de los pacientes. No obstante, podría utilizarse para otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, dado el caso de que hubiera un brote de dengue, entonces varios pacientes con dengue se pueden ubicar en esta área, solo por dar un ejemplo. Este es el tercer servicio que le hemos llamado cuidados intermedios o cuidados especiales, que está equipado y diseñado para mantener los pacientes en estado más crítico. Los monitores y los equipos de esta área son especiales, similares a una unidad de cuidado intensivo. Todos tienen ese sistema de monitoreo invasivo, vamos a tener ventiladores mecánicos y la idea de mantener aquí son los pacientes más graves. Por ejemplo, pacientes que tienen un evento cerebrovascular, es decir, un derrame o un infarto cerebral, pacientes que tienen un infarto agudor miocardio y pensamos también utilizar esta área para recuperar a los pacientes que tengan que ser llevados a nuestra sala de operaciones. Este es el pasillo que conecta con el edificio principal. Entonces, esas latas que ustedes ven al fondo es la parte donde ingresamos al edificio viejo en el área de maternidad. Y aquí a la derecha es el área de admisión y egreso. Entonces, pacientes que van a ser hospitalizados a través de nuestro servicio deben de pasar acá para hacerles el internamiento formal. Entonces, de igual forma cuenta con servicios sanitarios, de igual forma cuenta con lockers, de igual forma cuenta con vestidores para que el paciente pueda hacer todo el trámite de manera adecuada, cómoda y con la privacidad que requiere. Bueno, como ustedes vieron, este es un edificio muy amplio que además está separado del edificio principal. Entonces, previendo ese tipo de situaciones, se ha diseñado además un comedor interno que ahorita lo vamos a ver para que los funcionarios que no comen en el hospital sino que traen su comida de la casa puedan ingerir sus alimentos acá, no perder tanto tiempo en desplazarse y beneficiar a los usuarios en ese sentido. Este básicamente es el área administrativa, las oficinas tanto de enfermería como la jefatura del servicio médico, en este caso mi oficina que aquí es donde pueden buscar si tienen algún inconveniente. Nosotros somos un hospital-escuela, entonces nosotros mantenemos aquí permanentemente estudiantes de medicina de último año pero además mantenemos estudiantes de enfermería. Por eso es que además previendo esa situación nos han dotado de una aula de docencia para poder no solo capacitar a los médicos del servicio sino para complementar esa labor de hospital-escuela que nosotros tenemos. Cuenta con 15 espacios, vamos a tener retroproyector y poder dar por aquí clases magistrales de requerirse o capacitaciones para los funcionarios. Muy importante. Esa otra parte que la gente no conoce. Sí, vivir en, bueno, trabajar en un hospital es casi vivir en un hospital. La gente a veces no comprende que nosotros pasamos grandes horas de gran parte de nuestra semana aquí, jornadas muy prolongadas pero eso involucra también un proceso de capacitación continua. Nosotros tenemos que manejar los últimos protocolos a nivel internacional de manejo de pacientes en beneficio de nuestros usuarios porque no ganaríamos nada tener un edificio con tecnología de punta si no la sabemos utilizar. Entonces, este proceso de capacitación se mantiene en este todos los hospitales estudiantes. Bueno, en la actualidad en el hospital hay 25 médicos internos más todos los estudiantes de enfermería que deben andar como por 40, 50. Son bastantes. De manera permanente. ¿Qué nos faltaría aquí, doctor? Lo último que faltaría acá es el pequeño comedor que nos adaptaron en la parte posterior y ya habrían conocido básicamente todo el nuevo servicio de emergencias. Gracias a Dios se realiza este tipo de actividades que nos ayuda un poco a la inducción de la gente que la gente entienda que el funcionamiento va a ser diferente que al principio todos estamos en un proceso de adaptación tanto los trabajadores como los usuarios y parte de ese proceso es también importante crear conciencia del uso racional del servicio de emergencias de la manera adecuada en que deben asistir por ejemplo saber que uno no debería venir con 5, 6, 7 u 8 acompañantes lo ideal es que todo paciente que la asistencia venga con un acompañante idealmente que sea el cuidador y eso es muy importante a veces vienen acompañados de personas que no están en el quehacer de todos los días de ese paciente y no saben de las enfermedades o los tratamientos que el paciente padece de igual forma entre menos saturada esté la sala de espera menos las posibilidades de que sus acompañantes se contagien de otro tipo de enfermedades que traen otros usuarios entonces eso por un lado y lo otro es importante explicar a la gente que esto es una inversión gigantesca que ha hecho la institución más de 6 mil millones de colones ha invertido en nuestro hospital para que tengamos un hospital bonito un hospital agradable un hospital con tecnología de punta entonces yo estimulo a la gente que nos ayude a conservarlo y a cuidarlo que no vengan a deteriorar del hospital que no vengan con la intención de sustraer bienes que no vengan con la intención de rayar baños o rayar las paredes o poner los pies que es una actitud frecuentísima de los usuarios porque pues esto es para todos y debemos de cuidarlo entre todos bueno como decíamos hacíamos un recorrido prácticamente le mostramos a ustedes todas las áreas de lo que es esta nueva área de urgencias que prácticamente ya está concluida en compañía del doctor Arguello y de don Adolfo Rojas que es el jefe de medicina interna doctor tampoco conocía usted esta área lo trajimos también a hacer este recorrido tal vez para que nos brinde la opinión como médico y también que en algún momento puede ser también como paciente de esta misma área como la observa bueno realmente sorprendido esta área no la conocía es algo nuevo muy agradecido yo creo que hay que agradecerle a nuestras jefaturas a nivel institucional el que hayan vuelto los ojos al hospital porque realmente era necesario el poder contar con algo así pero realmente como le decía el doctor Arguello estoy sorprendido fascinado impactado de ver cuánto equipo cuánta tecnología todo que punta en serio apenas yo siento que apenas es lo necesario lo justo para lo que es la población del cancón de Pérez Celedón y obviamente para lo que es la región brujo como hospital regional que somos entonces simplemente agradecerlo y como decía el doctor Arguello sumarme a las palabras de él que ojalá los usuarios sepan apreciar eso sepan cuidarlo sepan valorarlo porque aunque nosotros como decía él nosotros pasamos más tiempo acá laborando de todo pero esto realmente no es de nosotros sino es que es de ustedes porque ustedes también han ayudado a que se pueda gestionar y se pueda comprar eso entonces yo creo que si tenemos que cuidarlo como todos ¿verdad? cuidar todas las cosas cuidar los utensilios y equipos que tenemos acá porque tarde o temprano no sabemos en qué momento lo vamos a meditar entonces si es importante que la gente valore y lo utilice sabiamente importantísimo ya para ir concluyendo doctor Arguello esta construcción hay que dejarla muy clara también se realiza porque el servicio de emergencia del hospital Escalante Pradilla es el segundo en todo el país en todo el territorio nacional que más recibe pacientes aproximadamente 700 en promedio si nosotros somos uno de los servicios de emergencias más grandes y más saturados a nivel nacional no solo recibimos la población del área de salud de Pérez Celedón sino que también recibimos pacientes en estado delicado de toda la zona sur al ser un hospital regional este nuevo edificio se ha hecho bajo muchos esfuerzos tiene un costo importante es para ustedes como población y esperamos que sea de provecho y del gusto de todos para que vengan a ser atendidos en un ambiente agradable en un ambiente cómodo y en un ambiente con tecnología de punta así es agradecemos muchísimo tanto al doctor Rojas como al doctor Arguello y también al ingeniero José Miguel Paniago de la Caja Costa Ricense de Seguro Social por permitirnos y mostrarles a todos ustedes este cómo se está desarrollando esta área porque dentro de muy poco ya usted como paciente podrá estar recibiendo los servicios acá en el hospital Escalante Pradilla esperamos que le haya quedado muy claro cómo va a estar funcionando cuáles son las áreas que usted tiene acceso principalmente y cuáles son de acceso restringido para los pacientes un servicio moderno muchísima inversión ya lo explicaban acá los médicos así que esperamos que ustedes pues compartan esta información que también conozcan más a fondo este esta lo que es esta nueva área de urgencias del hospital Escalante Pradilla que muy pronto entrará en funcionamiento aquí en la zona sur de nuestro país ¡Chao!